¡Muy buenas gente! Les habla Nibi y estamos aquí hoy con un nuevo video. Una de las partes más emocionantes del anime de Pokémon es cuando un Pokémon está a punto de evolucionar. Ya sea un encuentro contra el equipo Rocket, en una batalla de gimnasio o como parte de algo más grande para la trama, la evolución de un Pokémon siempre es bien recibida. Si bien he dicho en videos pasados que la evolución no sirve para nada lo que respecta al resultado de un combate, porque las batallas son guionizadas y no por estadísticas como en los juegos, no puedo negar que igual es emocionante cuando llegue el momento de la evolución. Muchos han sido los Pokémon de Ash que han evolucionado y hoy vamos a tomar las 8 temporadas que lleva el anime hasta ahora y determinar la que en mi opinión es la evolución más emocionante y épica de cada una. Antes de empezar, como siempre les recordamos que jugamos en Twitch todos los días. Pueden encontrar el link de nuestro canal y otras redes en la descripción de este video. Pero no perdamos más el tiempo, por lo que sin más dilación, ¡comencemos! En la primera serie el fuerte no era la acción. El mayor enfoque era el sentimiento de aventura y algo de comedia. Esto se reflejaba mucho en los combates que casi siempre tenían cierto toque de humor. Aunque igual tuvimos varios combates más serios y lo mismo aplica para las evoluciones. Muchos recuerdan la de Charizard de la que Charmeleon evolucionó para salvar a Ash de un aerodáctil. O más bien porque el aerodáctil se estaba burlando de él. Y la evolución de Pidgeotto en Pidgeot que ocurrió después de finalizar la meseta añil. Pero personalmente yo me quedo con la evolución de Krabby a Kingler en la propia meseta añil. Este Krabby era más pequeño que un ejemplar común de su especie y aparentemente era muy débil. Vamos, que Ash lo atrapó sin tener que pelear contra él. Y aún así Ash decidió que sería el primer Pokémon que usaría en su primer combate de liga. Combate que disputaría contra este niño engreído. No, en serio, si hubo un personaje que de verdad me llegó a molestar cuando yo era niño fue este entrenador. Y más cuando saltó con eso de, ay mis manos solas son para las Pokéball, no te saludo porque soy muy divino. La batalla empezó. Exeggutor contra Krabby. El pobre cangrejo ya partía con desventaja, pero contra todo pronóstico se las ingenió para vencerlo. Evolucionó en Kingler y de paso este recién evolucionado Pokémon derrotó a los otros dos del contrario. Haciendo que Ash logre un perfecto 3-0 en su primera batalla. Un episodio muy emocionante que hizo de Kingler uno de mis Pokémon favoritos de la primera generación. Puesto de canto para Kingler. En Yoto elegir una evolución no es nada difícil porque solo hay una y fue la de Chikorita a Bailiff. Algunos dirán que podría mencionar la de Kuilaba en Sino o la de Fampi en el frente batalla. Pero esas ocurrieron en temporadas posteriores y aquí estamos hablando de lo ocurrido en cada serie. Y las series en las que esos Pokémon evolucionaron hubo otras mejores. Ya llegaremos a eso. Pero regresando a Chikorita, Ash y los demás llegan a una planta eólica. Este se va con su Chikorita a buscar leña y se queda atrapado en el interior de un edificio con el equipo Rocket y varios Pokémon eléctricos que fungen como guardias. Al principio tienen que lidiar con unos Magnamite, luego con unos Electrode y después con un Electabuzz. Al final logran salir pero el equipo Rocket tiene enjaulada a Chikorita. Estos atacan a Ash quien no tiene ningún Pokémon para defenderse. Y en un momento de desesperación Chikorita evoluciona en Bailiff. Se libera de la jaula y manda a volar al equipo Rocket. No es gran cosa pero es la única evolución de la temporada. Así que puesto de Yoto para Bailiff. En Hoenn fue un poco difícil escoger ya que no fueron tantas las evoluciones pero al final decidí irme por suelo. Pero Nibbe la de Sceptile es la mejor y Sceptile es el mejor Pokémon de Ash en Hoenn. Ay, cómo se nota que no sabes nada de evoluciones. Ah, la de Sceptile no estuvo mal pero el video trata de las evoluciones más épicas, las más emocionantes. Y la de Sceptile estuvo bien pero fue más orientada al humor que a la epicidad. Él estaba enamorado de una Meganium, llegó el equipo Rocket, evolucionó, los mandaron a volar de nuevo y al final todos felices. Todos menos Sceptile ya que su amor por Meganium no fue correspondido y se traumó tanto que ni podía luchar adecuadamente. Pero dicen que el tiempo todo lo cura y Sceptile pudo superar esa decepción amorosa porque siempre pudo contar con la familia. Pero sé, el episodio me gustó mucho pero no lo voy a poner aquí porque como ya dije, fue algo más gracioso que épico. Regresando a suelo, Ash, May y James participaron en una competencia de Pokéaro. Esta competencia consiste en que en el centro del estadio hay un globo que sostiene un pequeño aro. Los participantes deben pelear para llegar rápido al aro y llevarlo hasta la meta. El Pokémon que lo lleve es el ganador. Ash derrotó la primera ronda al campeón del año pasado y James pudo vencer fácilmente a May. La final es entre Ash y James. En medio del combate se desata a un tornado y Ash le ordena a Taylou que entre en él. A pesar de ser algo muy riesgoso, Taylou entra y con mucho esfuerzo logra avanzar por el tornado. Evoluciona en suelo y logra derrotar a Dustux, haciendo que Ash gane la competencia. No fue una evolución tan memorable como la de Pidgeot, pero al menos a este sí lo conservó. Puesto de joven para suelo. Muchos pensarían que la mejor evolución de sí no es la de Infernape. Pues sí, pero no. La de Monferno en Infernape en general estuvo bastante bien. Y me gustó mucho que Paul estuvo presente para ver evolucionar al Pokémon que abandonó y que posteriormente se encargaría de sacarlo de la liga. Pero personalmente considero mucho mejor la evolución de Chimchar a Monferno. Esta evolución tuvo lugar en la primera batalla completa de Ash y Paul. Batalla en la que a Ash no le estaba yendo nada bien. Sus últimos Pokémon eran Pikachu y Chimchar, mientras que a Paul aún le quedaban 5. Pikachu fue vencido por Orsarin y Ash envió a Chimchar. Este logró derrotar a Orsarin e inmediatamente evolucionó. Pero aún debía lidiar con los otros 4 Pokémon de Paul. Cosa que ni siquiera llegaría a ocurrir porque el siguiente que envió fue Electabuzz. Este se impresionó al ver que Chimchar había evolucionado. Recordemos que en esta temporada ese Electabuzz es el Pokémon más destacado de Paul. Y la representación de su estilo de entrenamiento. El opuesto total al de Ash y Monferno. La batalla fue algo intensa y aquí está la razón para ponerla en este puesto. Normalmente en el anime cuando un Pokémon evoluciona se le otorga una Plot Armor. Con esto me refiero a que durante el resto del episodio ese Pokémon es invencible porque la evolución nueva tiene que lucirse. Y ya en el siguiente episodio todo vuelve a ser normal. Esto es algo que pasa en muchas otras series cuando a algún personaje le dan un Power Up. Pero aquí no hubo ningún Plot Armor. Electabuzz venció a Monferno y la batalla terminó en un aplastante 4-0. Esta derrota hace que la posterior victoria en la Liga Sino sea todavía más memorable. Y en mi opinión eso la hace la mejor evolución en esta temporada. Puesto de Sino para Monferno. Para muchos Crocodile fue el mejor Pokémon de Ash en Junova. Este evolucionó de Crocorrock en un torneo mientras peleaba contra el Dragonite Iris. Una pelea y evolución muy buenas pero si es por trasfondo y epicidad me quedo con la de Pigknight. Tepig es un inicial de fuego así que ya saben que aquí hay una historia triste. En este caso fue abandonado por su entrenador y este lo amarró a un poste para que no lo siguiera. Y por si fuera poco Ash lo encontró desnutrido porque tenía el hocico amarrado. Un día Ash y compañía se encontraron con el entrenador que había abandonado a Tepig. Este contaba con un Hitmore y un poderoso Ember. Tepig se puso muy triste y Ash retó a ese entrenador a una batalla en la que también usaría a Snivy. Esto porque entre líneas se deja caer que Snivy tuvo otro entrenador antes que Ash. Y por ende sabe cómo se siente Tepig. Este se siente algo incómodo durante el combate. Lo que ocasiona que Snivy tenga que sacrificarse por él recibiendo dos ataques de fuego directamente. Tepig logra superar su trauma y evoluciona en Pigknight. Derrotando a los dos Pokémon que tanto lo intimidaban. Como dije en el video de los Pokémon de Ash que debieron evolucionar. Esto estuvo bien pero había más potencial. La Liga Junova no hubiese sido tan mala si hubiese tenido cosas como que, por ejemplo, este entrenador regrese con un tipo fuego aún más fuerte. Vamos a decir... Volcarona porque tiene como que ese aire místico casi legendario. Que Pigknight ya sea con dudas o no lo enfrentara y de paso evolucionara en Ember. Pero todos sabemos lo que al final pasó. Puesto de Junova para Pigknight. Sé lo que están pensando. Que voy a buscar cualquier excusa para no darle este puesto a Greninja. Miren, Greninja tiene muchas escenas épicas. Tal vez demasiadas. Y el momento en el que Frogadier evoluciona también lo es. Pero personalmente, y debo repetirlo, PERSONALMENTE, prefiero la evolución de Neuberg. En este episodio el grupo va de camino a un pueblo para celebrar un festival en honor a Zapdos. Por cosas de la vida terminan en una cueva donde se encontraron con un paramédico que tenía la pierna lastimada. Este tenía la misión de llevarle medicina a un niño de ese mismo pueblo. Mientras tanto, el equipo Rocket está intentando atrapar a Zapdos, lo que hace que se enfurezca y no deje pasar a nadie. Ash trata de calmarlo usando a Talonflame, pero este fue vencido por Zapdos. Luego quiere dejar que Haulucha se encargue y aquí debo hacer un paréntesis. Algo muy bueno, para variar, de esta temporada fue la relación padre-hijo entre Neuberg y Haulucha. De vez en cuando tenían un par de escenas en las que se dejaba ver que se llevaba muy bien. Un amigo mío incluso dijo que le recordaba mucho la relación entre Gohan y Piccolo de Dragon Ball. Pero volviendo al tema, cuando Ash manda a Haulucha, a Neuberg se le ve muy preocupado. Y no es para menos. Zapdos lo derrotó y mientras Haulucha caía, Neuberg fue a salvarlo. Evolucionando en Neuberg y aprendiendo estruendo en el proceso. La cosa no termina aquí porque el recién evolucionado Neuberg logra darle algo de pelea a Zapdos. Le causó un daño considerable, pero el equipo Rocket intervino y Neuberg salvó a Zapdos de ellos. Al final, Neuberg y Zapdos tuvieron un momento en el que casi casi se sentía que Zapdos quería decir... Y ahí está. Aquí no habrá una antigua profecía con un elegido, pero en mi opinión es la evolución más épica de esta temporada. Puesto de Kalos para Neuberg. Los dos puestos que quedan son demasiado obvios, así que vamos directo al grano. Este se lo queda Incineror y con mucha diferencia. Ash gana la liga a Lola y le toca su batalla de exhibición contra el profesor Kukui. La batalla avanza y llega el momento en el que Kukui manda a Incineror y Ash a Torracat. Este tenía unas llamas acumuladas de un encuentro anterior en la misma batalla. Luego de una secuencia bastante buena en la que se intercambian varios golpes, los dos están tan cansados que tienen activa la habilidad Mar Llamas y tanto Ash como Kukui deciden hacer un choque de Hecatombe Pírica, el movimiento Z de tipo Fuego, que además estaba potenciado por la habilidad. Los movimientos chocan y entre las llamas ambos aprovechan para darse un último golpe. Cuando las llamas se disiparon solo quedaba ver quién permanecía de pie. Al principio parece que va a caer Torracat, pero Incineror termina siendo debilitado, dejando a Torracat como el ganador y por fin derrotando al Incineror con el que llevaba cierta rivalidad. Inmediatamente Torracat evoluciona en Incineror y todos están muy emocionados. Ash esperaba contar con Incineror para el próximo encuentro, pero lo que nadie vio venir es que este se había debilitado mientras evolucionaba, o sea que se desmayó mientras permanecía de pie. El encuentro entre estos dos iniciales es de los mejores que hemos tenido en todo el anime, y cerró con una de las evoluciones más memorables. Puesto de Alola para Incineror. Como dije hace poco, este puesto también es muy predecible. En viajes no hay mucho de dónde escoger. Dragonite ya estaba evolucionado, Hengar ya estaba evolucionado, Dracovic no evoluciona, y eso nos deja con Sirfetch cuya evolución ocurrió durante un combate oficial del campeonato mundial. La batalla y la evolución son muy buenas, pero es un hecho que no están al nivel de la verdadera ganadora, la de Lucario. Esta ocurrió durante el mini arco de Espada y Escudo, arco de cuatro episodios que ayudó en varios aspectos a la deficiente historia de los juegos. Por ejemplo, que aquí el presidente Rose tiene un plan parecido, pero con mucho más sentido. Pero a lo que vinimos, este arco fue muy peculiar. Ash y Ghost se separaron a la mitad del primer episodio y no se volvieron a encontrar en persona hasta el clímax del cuarto episodio. Cada uno por su lado se involucró en varias subtramas que fulminaron en su reencuentro durante el conflicto contra Eternatus. Al momento del clímax, Ash estaba teniendo una batalla doble contra el presidente Rose y Goh estaba peleando contra Oleana usando a Rabut. La situación era muy desesperada, pero Riolo y Rabut evolucionaron al mismo tiempo en Lucario y Cinderace, ambos ganando sus respectivos combates con sus nuevos movimientos, Esfera Ural y Balón Igneo. Luego, Ash y Goh suben para ayudar a Leon que estaba lidiando con Eternatus. Ambos se impresionan al ver que el Pokémon del otro evolucionó, pero es momento de luchar contra el legendario. Eternatus cambia a su forma Eternamax y como es de esperarse, es muy poderoso, dejando fuera de combate a Leon y a Charizard. La situación parece irremediable, pero Ash y Goh toman la espada y escudo oxidados y de este modo llaman a Zacian y Zamacenta para que los ayuden. Y ahí es cuando Cinderace, Lucario, Pikachu, Zacian y Zamacenta atacan a la vez, derrotando a Eternatus y haciendo que Goh pueda atraparlo, siendo esta la primera vez que un protagonista del anime atrapa un Pokémon legendario. Esta es muy probablemente la evolución más épica de todo el anime. El arco en general es bastante bueno y la forma en la que se desenvolvió el clímax fue aún mejor. Aquí no estaban en otro encuentro contra el equipo Rocket ni en una pelea de liga, estaban salvando a toda una región. Por todo eso es que este puesto se lo queda Lucario y, claro que sí, también Cinderace. Y bueno gente, eso ha sido todo por hoy. Ahora digan abajo en los comentarios cuál ha sido la evolución del anime que más los ha emocionado. No necesariamente tiene que ser de un Pokémon de Ash. De momento no tengo nada más que decir, solo que yo fui Nibi y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!